hola amigos carlos acá esta hacer un vídeo muy corto simplemente para actualizar en el tema de mi limitación de cuenta este acá recibí este mensaje de ebay lo mismo de siempre nada nuevo we receive your appeal después de dos meses de estar mandando papeles dice que ocupan a readable copy of your license front and back or other go osea entonces ocupan mi driver license o mi pasaporte cualquier cosa de estas dice que las fotos previas están muy oscuras y no se puede leer claramente es pura estupidez porque la foto está bien de hecho bueno no se las puedo mostrar porque sale el nombre de mi tienda pero bueno tengo que subir a su mañana ya hoy estoy un poco cansado y documentación esto es lo que no sé qué hacer ok esto es para la limitación de mi cuenta mc011 por cierto creo que no bueno tengo muchos vídeos sobre esto desde que empecé youtube tengo hasta la limitación este pero bueno pronto saldré de ella y si no cuando llegue a nicaragua empiezo una cuenta nueva pero bueno este no quiero complicar el vídeo básicamente también necesito un bueno mañana me llamo a preguntar qué es billing information porque no tengo idea billing information que quieren o sea les de una prueba cuando yo compré el producto en línea que lo que yo tengo una prueba que yo mandé el producto y listo pero no tengo obviamente un papel que me diga comprar el producto o sea no no lo puedo tener entonces yo sé que ellos saben esto ebay es dropshipper friendly de hecho hice un vídeo lo pueden ir a ver está en inglés eso sí donde hablo con un representante de ebay les pregunto si aceptan el dropshipping y me dicen que sí o sea entonces no sé qué exactamente quieren ellos porque si ellos no fueran dropshipping friendly estarían intentando o sea ellos saben que yo no tengo esto entonces yo no puedo mostrar este papel listo dicen hey estás haciendo dropshipping eso es prohibido estás fuera de la plataforma pero este no es el caso entonces no sé qué putas quieren con esto pero bueno este es una pequeña actualización porque finalmente obtuve un mensaje de ebay lo cual es un gran logro entonces bueno eso sería todo hasta luego